Leje Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan. Intermediate Lesson 7 Ahora vamos a aprender vocabulario que tiene que ver con el trabajo. Vamos a aprender cómo hablar de diferentes profesiones. Si quieres preguntar a alguien qué trabajo hace, puede preguntar What do you do for work? Sin embargo, es común también preguntar simplemente What do you do? En las próximas páginas vamos a introducir diferentes ocupaciones. Vamos a empezar con ocupaciones que son fáciles de entender. Prueba a entender las siguientes oraciones y usa la imaginación para ver la persona mencionada en cada oración. Escucha, visualiza y repite. I'm a professor I work at the university She's a student She studies at the university He's a doctor He works at the hospital Ben's a dentist He fixes teeth She's an architect She designs houses He's an engineer He designs buildings I'm a carpenter I'm a carpenter I work with wood Tom's a painter He paints houses He's a chef He works in a restaurant She's a secretary She's a secretary She works in an office She's a secretary She works in an office They're musicians They play music Los siguientes ocupaciones no se parecen con sus traducciones en español. Sin embargo, son fáciles de entender porque se parecen con los lugares donde se evase el trabajo. Escucha, visualiza y repite. A policeman works at a police station. A fireman works at a fire station. ¿Conseguiste entender todas las ocupaciones introducidas? Las siguientes ocupaciones incluyen sus traducciones, visto que no son tanto fáciles de entender. Escucha, visualiza y repite. I'm a mailman. I deliver mail. He's a lawyer. He works at the courthouse. She's a nurse. She works at the hospital. Jack's a businessman. He works in an office. Esta lección contiene muchas palabras nuevas. Sin embargo, debe ser fácil aprenderlos, visto que la mayoría se parecen con el español o tienen que ver con el lugar donde se trabaja. En la próxima página, hay una tabla con el vocabulario nuevo. Cuando aparece una palabra nueva en la tabla, repite la pronunciación y prueba a recordar el significado que enseguida aparece. Professor Student Doctor Dentist Arquitect Engineer Carpenter Painter Chef Secretary Mechanic Mechanic Musician Baker Librarian Policeman Fireman Mailman Businessman Nurse Lawyer Llegamos al final de la lección 7. Imprimo los apuntes y úsalos para practicar el vocabulario antes de continuar con el próximo video. No olvidar de practicar en voz alta y de usar la imaginación. Música 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 Música